Y la gente se quedaba en casa, y había libros, y escuchaba, y descansó e hizo ejercicio. Hizo arte, y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente sanó, y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin razón, e incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y las personas se encontraron, lloraron por sus muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase, y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso, y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo de estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos, que jamás conseguido. Seremos más generosos, y mucho más comprometidos. Sabremos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos la empatía por quien está, y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo, que pedía un peso en el mercado. Que no supimos su nombre, y siempre estuvo a tu lado. Y quizá ese viejo pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre, porque siempre estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado. Que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado.